Nació para la práctica del béisbol, a punto de desaparecer en los 70, para terminar siendo uno de los estadios más modernos de Sudamérica. Acompáñame a ver su evolución. Bienvenido a Estadio Historia. Se inaugura un 21 de octubre de 1945 con un juego de béisbol y el 2 de diciembre de 1945 se realiza el primer juego de fútbol. Contaba con una capacidad para 11.000 espectadores. En 1947 fue sede del Campeonato Sudamericano, torneo actualmente llamado Copa América. Emelec cambia su sede al nuevo estadio modelo Alberto Spencer en 1959. Esto orilló a que el George Capwell cayera en el abandono casi total. En 1978 se tenía planificado vender el estadio para poder financiar un nuevo complejo deportivo. Todo estaba listo para que el Capwell desapareciera. Sin embargo, al final la venta no se realizó. En 1989 se pone en marcha un proyecto para remodelarlo. En 1991 las obras de remodelación concluyen. Se construyó un nuevo edificio que contaba con suite, palcos y una nueva tribuna. Se recupera la vieja tribuna San Martín de los problemas estructurales que tenía y el resto de gradas se levantan de cemento. El estadio contaba con 21.594 espectadores. En 1993 fue sede para la Copa América, donde se disputaron dos juegos de fase de grupos. En 1999 se estrena una nueva ampliación. Se concluye un segundo y tercer nivel en las gradas de la tribuna de la calle Pío Montupa. Por increíble que parezca, esta obra en vez de ampliar la capacidad la reduce a 20.925 espectadores. Esto porque para la creación de los nuevos niveles se perdió espacio en la grada original y una zona era de palcos. En 2006 se realizan nuevos cambios al estadio, ahora sí buscando incrementar la capacidad. Ahora se construye un segundo nivel de gradas sobre la tribuna de avenida Quito. La capacidad incrementa los 24.019 espectadores. En 2013 el estadio cambia de nombre a Estadio Banco del Pacífico Capwell. Ya renovadas tres secciones del estadio, le tocaba turno a la vieja tribuna San Martín, la única que quedaba del recinto original. Se construye una nueva tribuna con dos niveles, además de plateas y niveles con palcos. Se agregan torres en las cuatro esquinas. Con estos cambios el estadio alcanza una nueva capacidad de 40.000 espectadores. En 2018 se da por concluido el proyecto del nuevo estadio. Se agregan butacas a la totalidad de las tribunas de San Martín y General Gómez. El cambio más sobresaliente es la nueva y vistosa fachada exterior, la cual cuenta con iluminación LED. Ya con el proyecto terminado, el estadio es uno de los más modernos y además de ocuparse para la práctica del fútbol, también es un atractivo turístico para visitar en Guayaquil. En los próximos años es posible que se busque ser sede de una final única de Copa Sudamericana, aunque al apenas alcanzar la capacidad mínima sería un obstáculo para ese objetivo. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la historia del estadio George Capwell? El canal ha crecido mucho desde su creación. Tu apoyo a este proyecto es increíble y hay mucho contenido por mostrar todavía. Espero seguir contando contigo. Gracias por tu tiempo y si te ha gustado espero que lo compartas o le des me gusta. Ahora un pequeño compilado de imágenes mostrando la evolución del estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!